Hombres y mujeres del mundo Las palabras que vamos a pronunciar fueron grabadas un día antes de la toma de posesión del Presidente de la República como resultado de la reelección que tuvo lugar en el proceso electoral pasado. La palabra indica que no teníamos conocimiento del contenido del discurso del señor Presidente pero ya habíamos fijado una posición que espero tener la suerte de que haya determinada coincidencia con el pensamiento y es que debemos comprometernos a reactivar la economía a generar empleos y garantizar mejores condiciones de vida para la mayoría de nuestro pueblo Sacar al campo del abandono en que se encuentra Fomentar al sector agropecuario, pesquero y a su vez forestal Apoyar a los colonos, a lo de la reforma agraria, a los pequeños propietarios, a lo que tienen y no tienen tierra Fijar a los pequeños propietarios, a los pequeños propietarios, a lo que tienen aquí en la tierra Fijar precios de garantía, proteger a los productores nacionales, como lo hacen todos los gobiernos del mundo Impulsar la industria de la construcción, no sólo porque hace falta crear infraestructura y realizar obras públicas sino porque de esa manera se reactivaría de una forma rápida la economía y se generarían muchos puestos de trabajo. Fomentar el turismo para generar divisas y empleos, es decir, se ha ido fomentando, pero provocar reingeniería en sus grandes transformaciones para poder calar en todos los rincones del globo terráqueo, protegiendo, por tanto, el medio ambiente y el patrimonio histórico y cultural de nuestro pueblo. Por ejemplo, estamos llamados a modernizar el sector energético para convertirlo en palanca del desarrollo nacional, invertir lo necesario en investigación científica y tecnológica. Se buscan, por tanto, fuentes alternas para la generación de energía, desde la energía solar, de viento, de todo, poder hacer más punta catalina en diferentes puntos de la geografía nacional, no de gas, no de carbón, sino de lo que manda la ciencia y lo que manda todo lo que es la investigación y el desarrollo de la tecnología en el mundo. Tenemos que hacer el compromiso de no aumentar el precio de la energía eléctrica, el gas, las gasolinas y el diésel, para impulsar la industrialización del país y ser competitivos en el mercado internacional sin tener que privatizar de modo alguno la industria energética eléctrica como ya ha ocurrido y ocurrió en el pasado. Porque la energía es como el oxígeno para los pueblos y usted no puede tener la seguridad de Estado en manos de particulares, menos de las transnacionales y emporios del gran poder y del gran capital del mundo. Nosotros tenemos que pensar que hay que pagar la deuda externa, que tenemos que buscar cómo nosotros no tenemos tanta carga de intereses, pero a su vez tenemos que comprender que tenemos que dotar de servicios públicos a todos los barrios populares de las grandes ciudades, incluidas las ciudades fronterizas y los principales centros turísticos del país. Se está llamado a implementar el programa de la pensión alimentaria, para todos los adultos mayores del país, apoyar con becas a personas con discapacidad y a madres solteras, garantizar la atención médica y los medicamentos de manera gratuita, desarrollando un gran sistema integral de salud, fortalecer la seguridad social y atender de manera prioritaria la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares, de manera específica, de garantizar 100% de cobertura en educación superior. Ningún joven, por tanto, podría ser rechazado en las universidades públicas y después, desgraduado para hacer su especialidad, tampoco se puede poner un tope para excluir a unos y privilegiar a otros. Todos con el mismo derecho, hacer la especialidad en la rama que a cada quien le interese y le guste. Asimismo, reafirmar que la política exterior de este gobierno, que seguirá, no puede decirse nuevo, debe sujetarse a los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de las naciones, solución pacífica de las controversias y cooperación para el desarrollo. Tener, por tanto, buenas relaciones con todos los pueblos y gobierno del mundo, partiendo de una política exterior mesurada, nada protagónica, no podemos nosotros tener un adicional interno y oscuridad en nuestra casa. Aplicar el criterio de que la mejor política exterior es la interior en el entendido de que hacemos y provocamos la paz, el progreso, la justicia y los derechos de los pueblos del mundo. No podemos caer en lo que pasó con Venezuela, que cerramos fila con cinco pueblos de América y dirigido por gobernantes de partidos que solo piensan en las grandes mayorías, no en las grandes mayorías, sino en las élites, en los grupos de poder, en la oligarquía terrateniente y financiera, no piensan en los pobres ni en los campesinos y con ellos nos unimos y firmamos un documento para intervenir en los asuntos electorales de carácter interno de Venezuela. A diferencia de lo que hicieron México, de lo que hizo Argentina, de lo que hizo Brasil y Colombia, esas tres naciones han cerrado fila para sugerir y ayudar para que todo salga bien, sin violencia, sin golpeo y sin inmiscuirse en los asuntos internos de ese pueblo. Se sostiene también que se debe dar un enfoque social al problema de la inseguridad pública, que la mejor manera de enfrentar la delincuencia es crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestro pueblo sin dejar, por supuesto, de atender los efectos. Combatir la corrupción en los cuerpos policíacos o policíacos, no permitir ninguna forma de asociación entre la delincuencia organizada e instancias o personas de gobierno, porque en ese caso no hay fronteras, no hay autoridad, no se puede caer en la torpeza de combatir a una banda y proteger a otra. La ley se tiene que aplicar por parejo y sin contubernio. es decir, que nosotros tenemos que aspirar y establecer la justicia en el marco de la libertad y el respeto, gobernar con apego a la Constitución y a las leyes, fortalecer la división y el equilibrio entre los poderes del Estado, no permitir violaciones a las garantías individuales y a los derechos humanos, demostrar que la gobernabilidad es posible sin autoritarismo y sin represión y se puede cumplir con la responsabilidad del gobierno de mantener la estabilidad social y política. Una autoridad democrática tiene que garantizar la gobernabilidad mediante el diálogo, el acuerdo y la tolerancia sin recurrir a la represión. Aquí cabe recordar el principio de Benito Juárez, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Debemos seguir profundizando en la libertad de expresión, la libertad religiosa, la libertad de crítica, el derecho a disentir y los derechos de las minorías. Sugerimos por igual a representantes de empresarios de la Iglesia, de la sociedad civil, todo debe ser integrado en la búsqueda de respuestas de campesinos, obreros, profesionales e intelectuales y así construir un acuerdo, un nuevo pacto de nación con el propósito de desterrar la infusión, la corrupción y la impunidad y encauzar nuestro país por el camino del progreso, la justicia y la verdadera legalidad. es con el pueblo que hay que hablar, es con los sectores de la nación que hay que hablar, no es con grupos de élites, no es con sectores sociales, económicos, no es con dirigentes de partidos políticos o de los que sea que estén ya totalmente maleados, es buscar la bondad y el amor de un pueblo, la grandeza, la sinceridad y la profundidad de lo justo de nuestro pueblo, es buscar la sabiduría del pueblo, ponerla en movimiento y conjugar con todos los sectores ese gran pacto de nación, para tal fin tenemos que comprometernos, combatir la corrupción, no permitir que se roben el presupuesto que es dinero del pueblo, nada dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes, esa es la causa principal de la desigualdad social y económica. Siempre he creído, al igual que el presidente de México, Manuel López Obrador, que no sólo hay que combatir la corrupción por razones de índole moral, sino también porque con ello se liberan fondos para el desarrollo del pueblo. Segundo, se debe implementar una política de austeridad de Estado para impulsar el crecimiento y garantizar el bienestar, eso de grandes sueldos, de gastar en parranda, en grandes cenas, eso no puede ser con el dinero del pueblo. para lograr el propósito, se debe reducir el costo del gobierno para la sociedad, en ninguna circunstancia y menos en una situación de estancamiento económico, desempleo y empobrecimiento como el que vivimos, los servidores públicos pueden disponer del presupuesto para obtener, como dijimos, altos salarios, prestaciones, beneficios y comodidades. Por el contrario, esos recursos deben canalizarse a la atención de las necesidades apremiantes de la gente. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. tercero, terminar con los privilegios fiscales. Aquí existe una evasión fiscal con un porcentaje muy alto. Por ejemplo, los influyentes, los que están cerca del Ministerio de Hacienda o del Palacio Nacional, las más de la vez no pagan impuestos en consonancia con lo que manda la ley. Y cuando los pagan se los devuelven muchas veces de una forma u otra. Es decir, vivimos en una injusticia porque con lo que aquí se debe de pagar se puede entonces dar respuesta a todas las exigencias y necesidades de nuestro pueblo. Todo esto nos lleva a nosotros a decir que estamos viviendo un momento difícil pero ese momento difícil debe llevarnos a defender el patrimonio de la nación que es de todos y cada uno de los dominicanos porque lo que no se puede permitir bajo ninguna modalidad la privatización de la industria eléctrica, del agua y de nuestros bosques y de nuestros manantiales. tenemos que hacer valer todos los derechos a la información a fin de que los medios de comunicación públicos y privados garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural de los dominicanos y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones. Trabajar para hacer desaparecer el Estado patrimonialista ya que el gobierno no puede seguir siendo un comité al servicio de una minoría pero lo que la lucha contra la corrupción y la impunidad debe enfrentarse como una prioridad a fin de que se castigue a quienes desde el poder lo utilizan para beneficio propio, cometen abusos transgrediendo impunemente las leyes y despojan a los dominicanos de su patrimonio. Por último, el poder público y el ejercicio del gobierno no pueden significar la protección de privilegios y, repetimos, ni de la corrupción. Por tanto, se debe de luchar para que las instituciones nacionales sean objeto de una renovación profunda, en particular las instituciones políticas que lejos de atender el interés público se encuentran secuestradas por unos cuantos grupos de poder y sólo actúan en su beneficio. La política económica y hacendaria se aplica sólo en beneficio de algunos potentados y traficantes de influencia desde hace años, pero la justicia en lugar de proteger al débil las más de la vez actúa para legalizar los despojos que se cometen contra los pobres y los desposeídos, es decir, ante la presencia de los delincuentes de cuello blanco. Estas palabras y expresiones fueron grabadas el día antes del discurso del señor presidente. Si en algo tengo desavenencia no lo vean como contradicción, pido excusa, pero eso es lo que consideramos que el gobierno en vez de expresar palabras bellas y hacer ilusiones ante un pueblo que tal vez mañana no llegue, den lugar a ese pacto de nación con las condicionantes y formalidades que nos hemos permitido llevar a la conciencia y a la mente de cada hombre y mujer de nuestro pueblo. Hasta la próxima si Dios quiere hombres y mujeres del mundo.